Miles de sirios manifestando. Responden a un llamado del régimen para conmemorar un año de la revuelta popular violentamente reprimida. La televisión oficial difundió este jueves imágenes de multitudes con banderas y retratos de Bashar al-Assad en la Plaza de los Omeyas en Damasco y otras ciudades del país. Assad es el único jefe de Estado todavía en su puesto entre los que enfrentan protestas en el marco de la primavera árabe. Según el opositor observatorio sirio de los derechos humanos con sede en Gran Bretaña, más de 9.000 personas perdieron la vida en Siria desde el inicio del conflicto.